Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Tomb Raider Vamos a continuar con esta super campaña Y déjenme recordarles que el primer episodio esta grabado aun en Hydebox Ok para los que lo quieren ir a ver Esta grabado en Hydebox Para que no digan que no lo grabe aqui No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas hasta yendo de los mares Pero un dia Yamatai desaparecio sin dejar ni rastro Y paso al olvido Ok Encontramos otra cosita rara por ahi Vamonos Miren aqui hay algo Listo la antorcha Como la pongo Ok como agarro lo de la antorcha Ah miren aqui puedo prenderla Ok Chévere 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 Asi esta muy bien Vamos a quemar esto Ah orale me di una cajita Restos recoger esos a Orale que loco eh Oh miren Miren por aqui hay un camino Que no No me gusta nada como suena eso Solo sube por la colina Busca la puerta grande Ok Veo unas flechas aqui derecho Aguanten Tienen aqui otras cajas Como era para pagar esa madre No me acuerdo Un chingo de flechas eh Que la verga A poco ya es nada Güey Ya estoy lleno Como crees Como era para pagar esa madre Ok Pues puse F Pero no era asi eh Oye hay algo Restos Miren ahi hay otra caja Y un putero de flechas eh Pero lo que se dice un putero y madral de flechas Ay cabron que es eso de ahi Ok no es nada Ahi hay otra caja Puta madre Muchas cosas por aqui Por alla veo flechas Seracan aqui arriba esos weyes A ver aguanten Ahi hay otra de esas madres Ah huevo Chinga tu madre Sáquese para alla Ay huevos Ay huevos Que pedo Muerte pulsa mayusca para esquivar los ataques Chinga tu madre Miren aqui hay algo Rápido 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 un pinche lobo güey es que no me van a dejar los pinches lobos a hacer nada o qué otra vez aquí lobo vale verga way a flechas flechas no way ya ya vayó madre o que la chingada empezamos mal no me gusta nada como suena eso solo sube por la colina busca la puerta grande aquí hay algo y no me había dado cuenta en en números serán coordenadas querían que alguien lo encontrase y aquí estoy lleno miren qué casualidad da bajo el puente los actores no movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras así eso sí es cierto como como le hacen como en el truco de los billetes eso es un truco japonés en un way ahí pinches pinches perros ya me mandan a cargar la chingada no los veo güey por favor no podías haber dicho que había lobos siguen estando por ahí eh pero no sé dónde miren ahí algo la hora está atravesando una crisis de confianza por su propio bien actuaré de forma alegre hay algo sobre la expedición que me inquieta siento mariposas en el estómago cuanto más nos acercamos al triángulo del dragón más nausea siento y no son la clase de nervios producto de la emoción que narices me pasa tendría que estar emocionada este viaje va a ser increíble debo librarme de este sentimiento igual puedo convencer a la hora para que haga un descanso y bebamos algo juntas esa pinche samanta es bien pedota cabrón y aquí qué pedo quiero volar acá eh no no saben que no me voy a meter porque siento que no no po no po no po y aquí ahí están los pinches lobos ahí veo algo que brilla pero los putos lobos no los veo wey siento que no me los voy a poder quitar ahí vienen ya muévete 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 no los veo y los hijos de la chingada wey por allá veo un wey eh por allá veo un wey es que cómo le voy a hacer si los pinches lobos van a estar mami mami wey ahhh chinga tu madre pinche lobo pey dejo ahhh que su repute mauser se van a matar otra vez ya será que es todo a ver si sigue la música me la van a aplicar otra vez escucho lobos escucho lobos escucho lobos ahhh chinga tu madre wey a ver cómo le voy a hacer y es que saben qué que a mí también me faltaron varias cosas por descubrir wey a huevo hay otras cosas por ahí no para descubrir yo que sepa la madre esa que estaba colgada yo no me acuerdo ni dónde estaba colgada wey escucho como un aullido wey donde estaba la esa madre colgada o será que ella no aparece me voy a subir bandas ver si bien ¡No me rinden culo! ¡Jer segure, si nadieADEte en Theory! ¡No, no! No, no, en catalán por heavy something! ¡Oh, no sirve de Goku! Ra hauto Rigelona aühle o estén sentidos, ¡Suscríbete, suscríbete a controladora del ہو! ¡Ah! ¡Parece suscríbete! ¡Suscríbete aissenschaft! ¡No te interesa poderudar el programa de Communicationís Fazenda! 哦cibete de興 andar enòkeres ¿So cuafado para la estrakos? No traigo la madre esa, güey. ¿Ahí hay algo? ¿Ya vieron? Qué loco, ¿eh? Aquí puedo, ah, güey, oh, padrino. Este sí parece un Buda, güey. ¿Para atrás? ¡Uh! ¿Neta nada más eran ahora dos pinches lobos? ¡Qué poca, güey! Esto es para brincar hacia allá, güey. ¡Jolines, tío! ¡Jolines, macho! ¡Vámonos! ¿Sí, vieron? A huevo. Para eso. Aquí me la van a aplicar esos putos lobos, estoy seguro, güey. Es que no me puedo librar tan fácil porque no me hacen las teclas chido. Ay, güey, ¿qué es eso? ¡Puto conejo! ¿Lobos? Allí hay algo. Ah, otro de esas madres, ¿vieron? ¡Ah, huevo! ¿Ya no hay de esas madres colgadas? No, ¿verdad? Vámonos. Que no vengan los putos lobos, güey. ¡Chinga tu madre! ¡Lobos, lobos, lobos, lobos! Típico, hablando de... No veo nada, no veo nada. ¡Está tu pinche madre, güey! ¡Ole, uole! Voy a bajarme en putiza y otra vez lo mismo. ¡Hija de puta, güey! Me dio justicia, estaba al lado. ¿Qué pasa? ¡Ah, me está cazando el puto, güey! No, son dos, güey. No, son dos, güey. A verdad, ¿ahora quién te estaja aquí en puto? Todo despejado, Lara, ¡sube! ¡Ah, sí, güey! Porque yo lo hice, chinga tu madre. ¡Pinche mono mamón! Ah, miren, ahí también puedes prender esa madre. Como que traigo muy poco... ...para traer flechas, ¿no? Necesito traer más, güey. Oh, este es el camino por allá. A ver, a ver, a ver, planta. No hay nada, ¿va? Aquí hay un camino. A ver, aguanten. Cállate, güey. Voy a ver qué más hay aquí. ¡Ay, güey! No sabía que te hacía daño a las plantas. Miren, ahí hay una caja ahí arriba. Pero apuesto a que hay más pinches lobos, güey. No, aquí fue donde maté a esos lobos. Entonces ya no debería de haber. Sí, hay una caja. El chiste es tener todo a full en este juego. Encontrar, pues, al menos la mayoría de las cosas. Porque sí, supongo que hay un chingo de cosas acá escondidas. Y, pues, tener todas las habilidades al punch. O sea, estar chido, ¿no? Más que nada estar chido. ¿Y aquí qué pedo? Miren, hay un cofre. ¡Sototote! ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Necesitas un pico más resistente para abrirse. Recoge restos. Voy repetidamente para forzar. A ver. Sí, supongo que esto no me va a servir. Un pico. Ok, con tabulador veo eso. No me había dado cuenta. Superviviente. Pero, a ver, aguanten. No. Aquí me puedo... Ah, huevo. Aquí puedo estar en el campamento. Tengo un punto de habilidad ni sabía. Ni me había dado cuenta, la neta. Cazadora, mejoras. A ver, ¿qué hay de mejoras aquí? No hay ni madre, güey. Capacidad de carga. ¿Podrás llevar más munición si usas? Si usas de manera eficaz. Las bolsas y los bolsillos. Ah, la concentración mental te permite disponer más todo para apuntar con el arco. Está muy chido, bro. Y el de la munición es algo muy chingón. Y el de superviviente, ¿qué tenemos? Sin cinta minimal la tenemos. Ah, consigue recompensas adicionales. Saqueas cadáveres, animales, suministros de comida. Eh, busca fondo de los que hay suministros para encontrar estas adicionales. Ok. Ok, coleccionista de huesos. Esto, esto es como para saquear. Esto ya lo tengo. Saqueo, consigue munición adicional. Descubre los bolsillos, por eso. Somos muertos. Cerrado, cerrado, cerrado. No, pues ya me chingué, güey. Voy a agarrar este, güey. Los bolsillos de sus nalgotas, ¿verdad? Capacidad de carga. Ah, huevo. Para tener mínimo, mínimo. Para tener más pinches flechas, ¿no? A ver, ¿ya puedo agarrar más? Aquí y atrás. Más cuatro. ¿Dónde más había? Para allá arriba vi, creo. ¿Qué cabrón? ¿Sí había para acá o no? Ahí están, ahí están. Como shinga o snow. Más una, nada más agarró. Bueno, ahorita con lo mientras de esto, ¿no? Vámonos. Vámonos, pues. Esto se pone hardcore. ¡Holi! Jimico, ¿no? ¿Se llama la reina? Creo que sepa en japonés. Jimico. Jimico, no Jimico. Jimico es reina. Entonces sería Jimico, Jimico, ¿no? Ay, neta, ¿sí? Llevo a presionarla un chingo de veces. Sí, debe de haber algo útil. Increíble. Puedo mejorar el pico ahora. Ah, ¿ya lo puedo mejorar? Chingón, güey. Ya también puedo... Podría abrir ya esa madre atrás, ¿no? Rr, mientras... Órale, miren cómo la arregla. Qué lejos. ¿Qué? ¿Cómo la...? Amaterasu. Posiblemente. Posiblemente. Ah, ya. Bueno. Listo, ¿no? Supongo que ya está. Pero, ¿por qué iban a adorar unos... Pa' huevo? Y si ya se puede, entonces yo también lo puedo abrir. Ah, huevo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Neta, o sea, pedazos de su puta madre había nomás. Oh, la chica. Vamos a ver qué pasa. Vamos allá, doctor. Cuando estés lista. Miren, ¿qué? ¿Ya vieron? Les digo, o sea, hay que checar bien este pedo. ¿Por qué sí? ¿Quitman? Nadie, sabes muy bien de lo que soy capaz. No he perdido la magia, simplemente estoy pasando una mala racha. No te das cuenta. Estoy a punto de encontrar algo. Lara, ¿te acuerdas de ella, mi protegida? Tiene datos que respaldan sus teorías, pero carece de mi experiencia. Yo seré protagonista frente a las cámaras, y el hallazgo se relacionará con mi nombre. Si todo sale bien, el programa va a ser un éxito. Si después de eso quieres dejarme, prometo no enfrentarme a ti. Pero, por favor, espera. Este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen. Por favor. Ah, es culero el güey. Se quiere quedar con la fama. Les digo, hay que revisar bien todo. Porque, o sea, ¿vieron? O sea, eso ya me lo iba a saltar. Sin querer. Para aprender esa madre nada más. Aquí se me hace que va a pasar algo, banda. Aquí se me hace que va a pasar algo. Estoy presionándole todo lo que puedo. A ver. Aquí me van a poner una putiza. Acá estoy casi seguro, güey. ¡Rápido, güey! ¡Que se cierra! Teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la cinta del sol. ¿Químico? Doctor Quidman, ¿no te estarás dejando influenciar por Sam? Está bien pro el juego, güey. Guay, químico tenía poderes. ¡Ah, no me expliqué, güey! Bueno. Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. Que presionó el mayúsculas. Ni siquiera algo que nos parece que está irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. ¿Me recuerdas a mi padre? Podemos estar ante una gran historia, Lara. ¡Órale! Eso sí, vivimos para contarla. ¡Ja, ja! A huevo. Se me hace bien puto y bien sospechoso este guarito. Y el Wittman se quiere quedar con la famosa esta del Pito, güey. Increíble. Es gímico. Pero mira. El cuenco, las velas. ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la atlántida. Pero esto es real, Wittman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Oh, heridos. Estos amigos están heridos. Seguramente por su culpa. No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! Yo me ocupo. ¡No! Pinche puto, se los dije. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Va todo lo que te digan! ¡Dame un pistolet! ¡Va! ¡Va! ¡Ahorita voy a checar! ¡Aguantame ahorita! ¡Tija! ¡Nara! ¡Nos van a matar, no? ¡Nos van a matar, no? ¡Tija! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Y después lo que os voy a matar! ¡Qué horror aquí que pedo! ¡Este es mi cuerpo! ¡Abertura! ¡Abertura de los objetos para... ¡Puta! ¡Vale, verga! Me hubiera ido para allá, güey. ¡Ahí! ¡Maldita sea! ¡Ay, neta! ¿Me vieron? ¡Qué mamada, güey! ¡Al chile! ¡Neta! ¡Qué mamadota! Pues bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más Tomb Raider. ¡Chaito, chaito!